Eh, usted ya los había matado, güey ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya los había matado! ¿Qué nos topamos por acá? Que de seguro, algo bueno No será ¿Qué es esto? ¿Audio? Es lo que les he intentado decir todo este tiempo Que esto ya valió pito, amigos Deberíamos de no volver nunca a Lichimura ¿Trato? Acá hay algo De seguro hay algo De mejoras Me va a salir algo de ahí 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 No Mejoras ¿Qué mejoras tenemos disponible, señor Isaac Clarke? Nada Ok, ok Dije que le íbamos a dar uno a la cortadora de plasma Vamos a dárselo Porque yo soy un hombre de palabra De palabra Que la verdad tenemos como 90 mil pesos Deberíamos de utilizarlos para comprar 90 mil nodos Ay, amigos Esta salita tuvo como 3 o 4 No mames, güey Otra vez no Otra vez no Otra vez no Aquí era donde se ponía bien culero Se ponía bien culero aquí, güey Se ponía bien culero Se ponía bien culero Va a pasar ahora Va a pasar ahora Va a pasar ahora Va a pasar algo 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 ¡Ay, qué eres tú! ¡Eso! ¡Lineala, que no ocupo! O le irán a necesitar por acá, voy a lo mejor ¿Cuándo voy para allá? ¿Entonces voy para acá? ¿Hay algo acá? Sí, yo ya me la sé Genial, genial, genial Recarguemos esto ¡Ay, no mames, voy! No mames, no mames, no mames, no mames A la bestia, güey Ya decía yo que había algo por aquí Ok Perfecto Perfecto ¿Me quedan tres balas de esto? Diez, ok Vale Esta arma es muy buena, güey No sé por qué, mierda, nunca la traje Y me la equipé Porque no me gustaban las otras, güey ¿Qué sonó, qué sonó, qué sonó? ¿Qué sonó, qué sonó? ¡Así yo te había matado, güey! A ver Muérete, güey ¡Ey, a usted ya los había matado, güey! ¡Ay! ¡Ay, ya los había matado! Güey, ya los había matado Estoy seguro ¡Ay, ya los había matado! No mames, güey ¿Cómo me hace balas? ¿Qué pendejes? No mames, también tú, güey No mames, también tú Que madre con este juego Me estoy cagando ya Me tienen Estrés total este juego Si, si, si Vamos a guardar ¿Qué es esto? No ¿Es un error en la Matrix? Güey, ¿qué pedo con este error de la Matrix? ¿Qué pedo con este error de la Matrix, güey? ¿No podía estar aquí? ¿Él no podía entrar ahí? Eso está mal, güey No, 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 no Ya si me haces trampa el juego Pues así cualquiera, ¿no? Así cualquiera, jueguito Vamos a grabar otra vez, güey Porque me muero, me voy a castrar Si me vuelve a salir ese cabrón No mames Hola, gravete Cero Sierra Genial De la sierra De la sierra Morena Cielito lindo Vienen bajando Ahí hay algo, ¿verdad? A ver, espérense, espérense Más de esta madre, güey Que ya no la quiero ¿Y esas? ¿Qué son? ¿Qué son esas, güey? Vamos a ver acá Vamos a ver acá Vamos a ver acá Ahí va a haber Ahí va a haber Ahí va a haber algo, güey Aquí va a haber chanchullo, güey Vale, vamos para allá No sé si estoy interesado En ir para acá Pero voy a ir para acá Voy a ir para acá Voy a ir para acá Porque ahí hay un elevador Ah, ok Ahorita vamos a volver entonces Estoy siguiendo la lógica De los videojuegos, güey Y me estoy arriesgando Por este jueguito Balas Perfecto Me parece Aceptable, la verdad Activar Esperen, esperen, esperen Ok, ok Activar, por favor Activar Apagado ¿Qué tengo que encender? Algo tengo que encender ahí Oh, oh, ok, ok, ok Ok, 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 ok Vamos para allá Vamos para allá Vale, vale Ya, ya, ya Entendí, ya entendí Señor Si me lo ponen así Pues entiendo, güey Si me lo dicen así Con dibujitos Yo entiendo, güey A ver, a ver Y este va ahí Claro que sí Esperen, esperen Ese no va ahí, ¿no? Entonces A ver, ¿y el que puse acá? ¿Ya quedó? Uno Me falta otro, güey Me falta otro Me falta otro Que no veo ¿Dónde está el otro? Ah, ah, ya, ya Ok, tenía dibujos Tenía dibujos Aquí están, aquí están Aquí están Tienen que seguir esto Tienen que seguir esto Tienen que seguir esto De aquí Ya, ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Completamente entendido ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dejen, voltear Ya, ya, ya Es un caminito, güey Tampoco se ponen las cosas Lo pendejo aquí, güey No, 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 no No, no, no No se ponen las cosas Lo tonto aquí, güey A ver Este va Sí, sí, sí Aquí va, güey Ahora sí Tú vas aquí, güey Y hay uno Que falta Que es este Vale, vale Hay Gareth Hay Gareth ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde está? La cosa está ¿Dónde está? ¿Y dónde está? La vamos a buscar Por... Ahí está Por el mundo Aquí está El tubo Aquí está El aquí Vamos a ponerlo Súper fácil Que va aquí Esto está Súper regalado Esto va aquí ¡Listo! Así Ahora vamos por allá Vamos de regreso Vamos de regreso Vamos a bailar Vamos a bailar Listo Amigos Vamos ¿Y qué? ¿Ya? 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 Vámonos Vámonos Donde ya no hay monstruos De seguro Vámonos Vámonos Donde todo estará mejor Vamos a grabar esto Porque Luego nos vuelven a matar Y no queremos eso ¿Verdad? Nosotros ya lo tenemos aquí Dominado todo este asunto Dominado Dije Oh ¡Fue un recuerdo! ¡Fue un recuerdo! ¡Fue un recuerdo! Yo sí me acuerdo de eso ¡Claro que me acuerdo de eso! Ok, entonces Siguiendo la lógica de Dead Space Ahora aquí sí me va a salir Cosas, ¿eh? Así que Pues ni modo, güey Ahora sí, ahora sí Ahí viene uno, por ejemplo Ahí viene, ahí viene Tranquilos que ahí viene Un enanín también viene No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Hijos de perra! ¡25 balas otra vez! Espero que estén contentos de lo que acaban de hacer Me acaban de dejar sin balas otra vez ¡Gilipollas! Isaac, Strauss empieza a preocuparme Escucha... Pero hijo Papá no es un asesino ¡Nunca os haría daño a ti! ¡No es real! ¡Tú no puedes verlo porque no has dado a los perros! ¡Gracias! 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 Supongo que puedo regresar corriendo, ¿no? Tengo mucho miedo, güey, ya Regresemos a nuestra nave y salgamos de esta estúpida nave A ver, corto esta parte, ya saben ¡Gracias! ¡Gracias! Si, despues le echas ... les y Do el Vale, cortado, seguimos ¿Qué hice? Compré nodos Nada, para que sepan, compré esos noditos Ahí tengo 6 ahora Vamos Me voy a cagar en algo, güey Me equivoqué, botón, no quería hacer eso Ah, no, me quedé sin balas Me quedé sin balas, güey Pues será tierra, güey Hola Hola Déjame Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, señores No mames No mames No mames, güey, esto está de miedo La verdad, esto está de miedo Vamos a continuar con nosotros Si no será algo, pues lo vamos a machetear, ¿no? No mames ¿Quién se corrió aquí, güey? Qué asco Hubo una noche de pasión, güey Pero esas solitarias Qué güey Bien Bien Muy bien Esto estuvo fácil Con esta arma todo está fácil La verdad La verdad La verdad La verdura Todo está fácil Con esta arma, güey ¿Qué es eso? Ah, pensé que era algo tirado Pensé que era algo tirado, güey Pensé que iba a haber algo genial Genial La verdura Vamos para acá, güey Aunque salgan monstruos ¿Qué tiene? Ah, mira un nodo Genial Es la misma Cualquiera de los dos lados Entonces ¿Quién trae por este Entonces? Hola Ah, voy a correr, eh Espero que nadie se ofenda Porque corrí No se puede Corre Sups Ok, 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 ok Una vez se ofendió porque corrí Pero, pues Casi me muero Ok Tranquilos Esto Lo hackeo de volada, please Tranquilos Ahí está Hackeadísimo, ¿no, güey? Tranquilo, güey Dije Ok Así es como Se arriesga la vida Oye, me estoy quedando sin balas de esta madre, güey Está siendo mi mejor arma hasta el momento Y la seguiré usando Mientras pueda, güey Ok Ok, vamos a usar Bueno, vamos a guardarla tantito Es que iba a ponerme otra vez Uy, mira Ok, ok Lo estamos usando para Recuperar armas Balitas Cargamos 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 Todo Y continuamos con esta Lo usaremos para recuperar balas Ahí vamos a guardar Vamos a guardar Vale Ahora sí, continuamos El día de mañana Con un episodio nuevo De Dead Space Amigos Estoy muy asustado Así que lo vamos a dejar hasta aquí Nos vemos mañana Con un nuevo Eh... Video Hasta luego Bye Bye